Nos vemos el lunes 8 en Mare, junto con nuestros amigos de Cosas de Comer, vamos a hacer un menú monográfico sobre el tomate. Estamos en temporada de tomate y vamos a hacer diferentes elaboraciones con este producto tan maravilloso y fetiche también en nuestras cocinas. Miremos desde una sardina entomatada, hasta una piriñaca, hasta una jamba blanca a la roteña, con una roteña especial, utilizando varios tipos de tomate. Estaré nuestro famoso sofrito de la abuela Trini y también tendremos parte dulce con tomate. Así que os esperamos el día 8 por la noche en Mare.